Muy buenas, hoy quiero pedir un poco de seriedad. Cualquier preconcepción que tengas de mí, pido por favor que le dejes a un paso porque estamos hablando de algo muy serio. Quiero decir, es evidente que el fascismo, el puro fascismo, está llegando aquí. El grupo de extrema derecha, Vox, está utilizando a uno de los miembros más vulnerables de la sociedad actual con la única intención de culpar exclusivamente a ellos de todos los males de este país. Están diciendo que un grupo de ni doscientos, ni de mil chavales, tienen la culpa de todos los problemas que hay en Madrid. Si está hablando de la Comunidad de Madrid, imagina que en España habrá unos diez mil. Y aún así, que diez mil chavales son la base de todos los problemas de convivencia de este país. Antes de nada, tenemos que saber de dónde venimos. Esto que veis en la imagen es la residencia de primera acogida de Hortaleza. El centro principal para que cualquier menor que no tiene a nadie a su cargo, va a ir para que pueda ser reintroducido en la sociedad. Eso es en teoría. Y en la política todo es en teoría. Alguien lo intenta mejor o peor. Y en teoría, este sitio es al que va a alguien de 18 años, cuando no tiene a nadie. Cuando no tiene un padre, cuando no tiene una madre, cuando no tiene un familiar que se haga cargo de ellos. Es decir, esto es el paso que se va cuando a alguien se le mueren los padres en un accidente de tráfico y tienen que encontrarle una casa hasta que la adopten o hasta que la acojan. Y aquí es donde tiene que ir un menor que es maltratado por sus padres para que pueda terminar sus estudios, para excavar la violencia. Aquí es donde un menor que estamos obligados internacionalmente a acogerlos, a que cuando haya un menor que no tenga cuáles son sus padres, que no podamos expulsarlo del país. Pero de la misma forma que si un niño español va a, por ejemplo, Reino Unido, si va sin acompañante y no se encuentran los padres, ellos deben cuidarlo. Porque el único país occidental del primer mundo que no cumple los tratados internacionales del niño es Estados Unidos y tienen a los chavales expresamente separados de sus padres en jaulas. Partamos de eso. Partamos de que es nuestra obligación como sociedad invertir para que un niño que no tiene un padre, que no tiene una madre, para un niño que no tiene ni siquiera un tío, un abuelo o un hermano mayor de 18 que lo cuide, tenga la oportunidad de acabar su formación, de tener una casa, de tener un plato de comida, que no se está pidiendo más. Porque, encima, estos chavales no van a tener nada suyo. Cuando un chaval entra a una casa acogida, no tiene más que 10 euros a la semana que gastar. Y lo peor es que tiene que estar pidiendo facturas para poder justificarlo. Algo que un chaval normal va a un ultramarino, se compra una bolsa de pipas y no tiene ni que pedir el ticket. Se está pidiendo una exigencia que no tienen y no pueden tener nada personal. Solo algo de ropa y quizá algunos libros. Con suerte. Lo peor es que no pueden ahorrar ese dinero. Los 10 euros los tienen que gastar esa semana. Porque es considerado una paga. Pero si tú quieres ahorrarte 10 euros para comprarte un libro, no puedes. Porque no te dejan. No puedes comprar a un amigo porque no puedes hacer una factura. Porque no te dejan tener más de 10 euros. No pueden tener nada. Empezando por ahí. El centro de residencia de primera jugada acogida tiene varios protocolos. El principal es acoger a todos esos. Cualquier menor que no pueda estar con sus padres, por el monito que sea, y no tiene que ser extranjero, tiene que pasar por los centros de primera acogida. Hortaleza es el más conocido. Y yo vivo al lado. Y he tenido relaciones con gente que ha estado ahí. Relaciones que al final fueron muy tóxicas. Pero he conocido a gente que ha estado ahí durante varios años, durante un tiempo. En los centros de acogida. Y voy a decir que el sistema no está para nada financiado para que cumpla lo que debe ser. Que es que un chaval pueda, a los 18 años, seguir teniendo un futuro. Porque la situación es esta. Porque desde hace una década, que estoy viendo personalmente, esos centros no están siendo financiados. Para nada. Ahí la rotación de los cuidadores es enorme. Muchas veces se utilizan interinos, que no son funcionarios de carrera. Que igual están ahí un mes, o dos. Con suerte están un año. Pero, o además, están en un ratio que alguien tiene varios menores cargos, a veces decenas. Y está pasando en tiempos normales. Tú no puedes cuidar a un menor que tiene necesidades especiales de atención, porque está saliendo de la miseria, no puedes tener a alguien que no puede detener durante bastante tiempo. No puede ser eso. A veces en una sociedad decente. Porque estamos hablando de que los gobiernos de la derecha llevan 25 años con esto en su responsabilidad. Es responsabilidad de la comunidad. Que ellos lo han pedido. Y que si no pueden hacer, lo que los devuelve al Estado. Porque es su competencia. Que lo han pedido, está en los estatutos de autonomía, que ellos se encargan de estos asuntos sociales. Y no lo puede hacer y no lo devuelve al Estado porque no les den los cojones. No voy a disculparme de ningún insulto de nada. El sistema ha estado explotando desde hace tiempo. Llevan años donde no se invierte, sobre todo, en funcionarios que se cuidan los niños. En colaboración con las asociaciones, porque ocurre una cosa. Porque a los 18 años, el día que cumples eso, no te ayudan. Si tú no has encontrado una casa de acogida, te echan. ¿Y qué haces? Tienes 18 años. Igual no has acabado el bachillerato. Y de repente tienes que buscarte un trabajo que no te da nada de acogida y facilidad. Y tener ya preparado. Eso, hace, en los años 70, igual era posible. Hoy no. Hoy la edad de emancipación de los jóvenes es incluso 35 años. ¿Cómo va a ser un chaval de 18 años que no ha podido ahorrar nada? ¿Qué no tiene más que una bolsa de ropa? ¿Qué no le han dejado tener más de 18 años a la vez? ¿Cómo va a tener nada? ¿Cómo va a prepararse algo? Porque en teoría debería haber un grupo de casas de acogida. Pero no los hay. No los hay. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si no tienes padres, tú problemas. Te vas y no vuelvas a entrar. Y ya está. Luego están los que tienen padres. Espero que han tenido que salir porque les abusaron físicamente. Que es con unas personas que he conocido. ¿Sabes lo que pasa? Que tienen que volver con padres que de forma continuada les han estado maltratando físicamente. ¿Eso es decente? Yo os digo, no, no es decente. Es que eso no se desea a nadie. Que un menor tenga que volver con su familia maltratadora. Solo porque la sociedad no tiene que eres menor de edad. Ya puedes valerte por ti y solo. No es justo. No es completo. Y no voy a negar una cosa. Y es que allí hay evidentemente problemas de violencia. Pero ¿cómo no los va a ver? ¿Cómo no los va a ver? Ese sitio está preparado para no más de 50 menores. No más. Y ha habido épocas de llegar hasta casi 200. Ha habido épocas donde estuve en un banco de alimentos y les tuvimos que ayudar. A que tuviesen macarrones. A que tuviesen pasta. A que tuviesen unos garbanzos. Porque no tenían ni eso. Porque estaban pasando hambre. Porque estaban durmiendo en colchones o reciclados. O sea, en el pasillo. Donde estaban con unos chavales. Es que no tenían ni ropa. Solo tenían una camiseta. Que tenían que esperar a que se lavase. Y para volver a tener ropa. Porque eso no es algo que desea nadie. Porque nuestra sociedad depende de cómo tratamos a los más vulnerables. Tanto a los presos o a los menores. Es que no tienen nada. Porque son menores. Porque no pueden hacer nada legalmente. Y de repente a los 18 tienen que ser responsables totalmente. Eso es algo que debíamos ver. ¿Qué ocurre? Es cierto que se haya tensionado. Pero si tú a un chaval que no le das nada. Que sabe que a los 18 años vas a pasar de él. Cuando vea al resto de sus compañeros de clase. Que si a los 18 sigue estudiando. Y él no. Él no lo puede estudiar. Él no va a tener una cama. ¿Qué va a hacer? Claro que se va a dar a la evasión fácil. Claro que se va a ir a las drogas. Porque no le hemos dado una oportunidad. Porque nos le hemos dado. Claro que hay problemas. En el marco yo he ido y no he tenido más que una vez. ¿Se lo comprobaron? Una bolsa de pipa. Es un chaval que estaba adicto al pegamento. Y aún así. Aún así creo que necesitan ayuda. Porque si no se la damos. Son chavales que no tienen ninguna referencia. Son chavales que no tienen la más mínima seguridad. Son chavales que no han podido evolucionar. El concepto de la estabilidad emocional. Hace poco. El club exama derecha Vox. Vio un par de problemas aquí. Y los extrapoló. No estoy diciendo que no haya problemas. Pero esto no se soluciona simplemente echando a los menas. Como si fuesen un grupo único. Que está unificado. No es así. Porque en ese centro hay españoles. Niños españoles. Que están por problemas de droga. Por problemas familiares. O porque son huérfanos. Están ahí. También. Junto también a otros menores. Es que igual son extranjeros que tienen los mismos problemas. El problema. Que no tienen a nadie. Estamos echando la culpa. De que todos los problemas son esos. Es que nos cuesta encuentro. Mil y pico. Este dinero. Son para asistentes sociales. Y que me lo estoy diciendo. Comparando. Con. Aunque. Nos estamos dando. O ausente a una pensión mínima. Cuando ellos han votado. No revalorizar las pensiones. Solo. Que solamente se estaba pidiendo. Que. Un jubilado. No perdiese. Su poder adquisitivo. Pues hombre. Es hipócrita. Porque si al menos ellos hubiesen votado. Subir las pensiones. Igual hasta caería. Pero es que estamos hablando. Que están echando. Que toda la culpa. De todo el desperdifarro. Es de unos. Dos mil chavales. En toda la comunidad de Madrid. Que. Simplemente. Han tenido la mala suerte. De no tener. Nadie. Que puede ser su tutor. De forma legal. Porque tú cuando entras ahí. Que es lo que quiero decir. Tú tienes que seguir yendo. A un colegio. No se sabe. Tú estás. Normalmente 15 días. Normalmente. Pero luego resulta que no. Que te van a otra casa de acogida. Donde dicen. Tú estás aquí solo hasta los 18 años. Si tienes un familiar. Aunque sean esos. Los que te han estado maltratando físicamente. Tú tienes que volver a relacionarte con ellos. Y. Y los familiares. No tienen que pasar. Por ningún psicólogo. Ni psiquiatra. Ni por terapia familiar. No tienen que pasar por nada. Porque la culpa se le siguen echando. A estos chavales. Que no tienen la culpa. De no tener una familia decente. Y que no es culpa suya. Tampoco. Puede ser o no cumple a sus padres. Pero da igual. Porque eso no importa. Porque el sistema es este. Antes. De estar. Tu familia. Se ha destrozado. Por mil razones. No han tenido accidente. O no pueden cuidarte. O no quieren cuidarte. O te has venido. De otro país. Porque tu familia. Se te han muerto de los padres. Y no tienes nada. O te buscas una oportunidad. Ya está. Eso es. Su pecado. Su delito. Intentar buscar. Que no tener. Alguien que te cuide. Aquí. Estás. Supuestamente. Quince días. La realidad. Es que ahora mismo. Hay. Esperas de años. Estás. Con unos funcionarios. Que no tienen. Recursos económicos. Que no tienen. Estabilidad laboral. Alguna. Y donde simplemente están. Porque no les podemos. Les quieren echar del país. Y ya está. Y no. Porque no pueden. Hablar con asociaciones. Para dar casas de acogido. Cuando estos chavales tengan 18 años. Y pueden acabar sus estudios. No hay nada. Luego después. Los partidos de extrema derecha. Te echan la culpa de todo. ¿De qué? De unos pequeños problemas. De una ínfima parte. Sí. Lo hacen. Son hijos de puta por culparlos. Es cierto. O que. O que tiene más potencia. Claro. Es lo que pasa. Cualquier sociedad. Donde no hay. Un apartado. O de cuidados sociales. Una red de cuidados sociales. Pasa. Tú. Pon a los chavales. Las esperanzas. De que van a terminar sus estudios. De que van a tener cierta seguridad. Hasta que. Acaben los estudios. Y quieran su primer trabajo. Decente. Ya verás. Como muchos chavales. Ven una esperanza. Tú pon a los funcionarios. Que se dediquen. Exclusivamente. A tres chavales. Cinco como mucho. Y ya verás. Como muchos encuentran. Estabilidad emocional. Estabilidad mental. Y pueden desarrollar. El poder ser. Unos ciudadanos integrados. Pero sabes lo que pasa. Que eso sería hacer las competencias que tienen. Porque. Los partidos de extrema derecha. Llevan. Desde las elecciones de 2019. Llevan en el gobierno. Y ellos podrían haber hecho cualquier cosa. Que les he pedido. Simplemente reinvirtiendo. Podían haber hecho cualquier cosa. Y no han hecho nada. No han sacado ninguna ley. No han sacado ningún reglamento. No han sacado. Nada. Al respecto. Estando ellos en el poder. Con mucho poder. Porque han sido ellos los que han ido exigiendo. O. Condiciones. Isabel Díaz Ayuso. Que tampoco ha hecho nada. Que tampoco está diciendo nada. Solo diré una cosa. Si tú. Si hay. Alguien que está diciendo fascistadas en la mesa. Y hay diez acompañantes. Hay once personas. Hasta que el fascismo no les parece mal. Así pues. Vox lleva. Desde. 2019. Con las manos. En este centro de menores. Que tanto odia. Y que no ha movido un solo dedo. En reformar. Está culpando. A unos menores. Cuyo único delito. Es no tener. Nadie que les cuide. Y están condenando. A muchos. Niños. Españoles. Que tanto se les llena la boca. Que simplemente no tienen padres. Es que les cuiden. Estamos hablando de. De menor. Que muchos. Muchos se les llena la boca. De la violencia familiar. Pero si un padre. Golpea a su hija. Vivir en este centro. Se convierte en un delincuente. Para ellos. Eso no es defender a la familia. Eso es una. Eso es la hipocresía. Eso es odiar al pobre. Porque a alguien rico. Le pasa esto. Y tienes una terapia de familia. A los dos días. Porque alguien. Porque un menor. Que no puedes cuidar. Si eres rico. Lo envías a un internado. Pero si tú no puedes cuidar a un menor. Y eres pobre. Da gracia. Da gracia. A que. A que. El chaval salga bien. Porque si tú tienes dinero. Puedes pagar a alguien que te lo cuide. Pero si tú no tienes dinero. Y no puedes. Y por. Mil cuestiones. Tienes un trabajo. Que doce horas. Y no puedes cuidar a tus hijos. O salen. Peor. De lo que parece. Y no es tu. No es tu culpa. Y no si no estás pagando. Porque lo que están haciendo aquí. Es culpar a los hijos de los pobres. Este va Dox. Sé que no me vas a escuchar esto. Me suda los huevos. Pero si tú has escuchado hasta aquí. Solo te pido una cosa. No votes a la extrema derecha. Bueno. Y tampoco. No votes. Ni nulo. Ni en blanco. Porque estás perjudicando a los partidos más pequeños. Algún día haré un vídeo sobre. Porque nulo. O votar nulo. Sobre todo en pandemia. Es joder. A los que están en las mesas. Que no tienen. Ningún tipo de voluntad. Porque tienen que estar ahí obligados. Pero quédate con esto. Vox lleva dos años. Con este centro en sus manos. Y no han movido un dedo. No han propuesto una sola ley para cambiarlo. O no han propuesto ninguna sola ley. Para la supuesta violencia familiar. Que no existe. Pero. O su tratamiento. Para la violencia familiar. Que tanto quieren radicar. Es no tocar nada. Y convertir. A los menores. Que usan violencia familiar. En delincuentes. Por su inacción. Pues hombre. No me puedo creer nada de esos fascistas. Porque no tienen ningún sistema clave. Porque no entienden de dónde vienen los problemas de aquí. Solo se dedican. A coger a un cien chavales. Es decir que ellos son la culpa de todos los males. De este pacientario. Porque yo soy vecino de Hortaleza. Y sé que Abascal también lo es. Pero él está en Pilar del Rey. Y en la zona rica. Evidentemente en las zonas de su casa que he subido. No son las fotos suyas. Pero todo el mundo sabe. ¿Sabe? Que una casa. Que de más de 800.000 euros. No sé la cifra exacta aquí. Porque no me proban las cosas. Tú eso. En Hortaleza no. Que aquí las casas valen de 80 a 150. 220 como mucho. Pero 800.000 y chalet. Eso no es Hortaleza. Eso son las zonas ricas. Es que ni San Chinar. O que es Orivaldebebas. Que son las zonas más pudientes. De lo que se considera ya Hortaleza. ¿Estoy seguro? Que nunca te has pasado por el silo. Y por Huerta de la Salud. Que son nuestros centros culturales. Es de referencia. Segurísimo que no lo has pasado. Así que por favor. No me vengas diciendo que quieres proteger a la familia. Y cuando tienes un centro que está hecho para. A veces te proteger a la familia. No haces nada. Y perdón. Por paro en serio. Porque estamos. Estamos diciendo. Que 100 chavales sean las víctimas. Para potenciar el fascismo. Y les estamos riendo. Tengo las gracias. Porque nadie. Les está echando. Los autavoces que utilizan. Y tienen. Cogidos por los huevos. Por suerte en Hortaleza. Hay grupos que. Que están protestando. De forma pacífica. Mucha paciencia están teniendo. Mucha paciencia estamos teniendo. Gracias.